Cualquiera que haga política se va a tener que enfrentar siempre a tres cuestiones que no son necesariamente bonitas. Una es el Estado como instrumento contradictorio pero ineludible. Otra es la violencia, que forma parte consustancial de la organización del poder. Y otra es el liderazgo. Lo que estamos planteando con salir a la calle es construir contrapoder. Yo pienso en ese estudiante que me escribía, es como no tengo dinero para ir en autobús a la facultad. Digo, hostias, es que ¿cómo no está ardiendo Madrid? Eso es demostrar el poder social que tienes a pesar de que hay el elemento ineludible con el que te encuentras, como lo apuntábamos antes, es el de la violencia. No sé si los chavales de resistencia galega que están en la cárcel eran conscientes de lo que les había ocurrido pero no había otra salida. Entonces estamos construyendo ese contrapoder social que hace que a un joven, si hace una pintada, si tira un cóctel molotov o incluso si saca una pistola, le protege una parte de la sociedad. O incluso si saca una pistola, le protege una parte de la sociedad. O incluso si saca una pistola, le protege una parte de la sociedad. O incluso si saca una pistola, le protege una parte de la sociedad. O incluso si saca una pistola, le protege una parte de la sociedad.